Somos Alicia Cardoso, Giselle Yrigoyen, que no puede estar presente, y Nelly de la Loche, que soy yo. Somos tres artistas locales que fuimos convocadas por Cultura para realizar esta muestra. Agradecemos al señor Álvarez, al Secretario de Cultura y Turismo, que nos ha invitado aquí a ocupar este espacio. Y bueno, la muestra fue convocada por el Mes de la Mujer y está disponible durante todo el mes de marzo, hasta inclusive Semana Santa. Y se puede venir a visitar de 8 a 21 horas de horario corrido cuando turismo está abierto, de lunes a lunes. Alicia, ¿cuántas obras son las que están en exposición? Y bueno, ¿cómo toman este hecho de poder exponer aquí en un lugar tan céntrico, tan visitado por la gente? Son 23 obras entre las tres. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder exponer en nuestra ciudad. Vas a ver que las obras tienen diferentes técnicas. Y bueno, estamos muy contentas y muy agradecidas porque nos han permitido poner... que el público vea las diferentes técnicas que no son muy usuales hoy en día. Ahora están... Sí, ahora sí ya hay mucha gente que hace... Nelly, por ejemplo, trabaja mucho con pintura fáltica, yo con alcohol Hinks, y con Mixmedia, y bueno, algo un poquito diferente. ¿Hace cuánto que en su caso se dedica a esto? O no digo que se dedica a 100%, pero sí que por lo menos es algo que usted lo tiene allí en sus conocimientos. Bueno, yo la verdad que empecé a pintar a los 8 años. Con óleo, que es lo que más me gusta. Pero bueno, después la vida te va llevando por otros caminos. Y ahora, después de jubilarme, bueno, es el lugar donde saco mis sentimientos en cada obra. Cada obra, las tres, como todos los artistas, cada obra tiene, en realidad, sentimientos del artista. No son pinturas. Vos expresás el alma, tus sentimientos, y ojalá el que la esté viendo, o los que puedan, descubrirnos en cada una de ellas. Nelly, a ver, esta es una muestra, pero si de pronto viene alguien a verla y la quiere comprar, ¿están a la venta o no? ¿O depende de cada artista? Sí, un poco depende de cada artista. O sea, sí, el sueño de cada artista es vender alguna obra. Están ahí los datos nuestros, está el QR para acceder a nuestro Instagram, están las tarjetitas donde está nuestro número de celular, la forma de contactarnos. Como dijo Alicia, cada obra es un pedacito de nuestro ser, de nuestro sentir, de nuestra esencia. Entonces, estaríamos felices de que alguien eligiera nuestras obras para llevársela y que sigan su camino. Como dijo Alicia, la esencia de uno está en una obra.